EJ exclusivo aquí en Masper, puro contenido VIP Que ole perros, un saludo de parte de la Liza Aquí con la mania muy sicuro, piquelopo Escuela de Caín, el latín chigar y la sarta Guatemala, puto levantando la bandera Arriba Mauricio y Pantaleón El diablo Sigo generando billetes, billetes, billetes de cien Esos enemigos no se arrimen mucho, sale Lucifer Sigo generando billetes, billetes, billetes de cien Esos enemigos no se arrimen mucho, sale Lucifer Pónganse en el tiro porque conmigo se topan Saben que 3-5 nomás digan que onda Es el Danizaya y pa' que se escondan Esos enemigos que nada más me estorban Ando enverguiza por el gabacho Conmigo te sientas de unos plomazos O de un chiricuazo, machetazo, lo que quieras A mí me vale verga y así será hasta que muera Tú quieres ser como el Danizaya Tú quieres ser como el Danizaya Tú quieres ser como el Danizaya Ahí te la pelas porque como yo no hay Ando sin miedo a la muerte Me gusta andar haciendo macho en billetes Soy un delincuente Desde Guatemala salió este valiente Así nomás Sin hablar de más Sigo generando billetes, billetes, billetes de cien Esos enemigos no se arrimen mucho, sale Lucifer Sigo generando billetes, billetes, billetes de cien Esos enemigos no se arrimen mucho, sale Lucifer A mí no me importa tu flow culero Aquí con nosotros se te ruba el cuero Somos bien sinceros, vamos tras el dinero Ya pasaron esos tiempos de andar de perro Con una sonrisa recibo lo bueno Lo malo quedó atrás, eso ya ni pedo Puro pa' delante Al estilo militante en la calle Pero elegante con la mente de maleante En la cincuenta y nueve me miraron constante También por la diez haciendo un desmadre Es el Danizaya Ya tú sabes Sigo generando billetes, billetes, billetes de cien Esos enemigos no se arrimen mucho, sale Lucifer Sigo generando billetes, billetes, billetes de cien Esos enemigos no se arrimen mucho, sale Lucifer Yo quiero mandar unos saludos de parte de él Para su papá, que se le quiere un chingo Para EJ exclusivo Para la garrucha Para el niño Vilade Y pa'l chino de Tabasco Y toda la raza locota La Maña Music